Un agente de la Policía Nacional Civil destacado en el municipio de Concepción Batres falleció el pasado fin de semana durante el desarrollo de un operativo policial en el Departamento de la Unión. Al parecer, el agente había llegado de refuerzo junto con otros elementos policiales de este departamento cuando fueron sorprendidos por un supuesto narcotraficante quien asestó un disparo de escopeta en el rostro del fallecido. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Policía Nacional de la Unión. Un agente 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 de la Policía Nacional de la Unión. Un agente de la Unión. Un agente de la Unión. ocasión, se trataba de un operativo antidroga en lo que es la zona de la Unión, límite de San Miguel, la Unión. Y bueno, la sorpresa fue que uno de los sujetos al que se buscaba por vender droga, repentinamente sacó un arma de fuego de grueso calibre y disparó. Ya los elementos policiales habían intervenido en la vivienda y sorpresivamente el señor de más de 60 años de edad sacó un arma larga y disparó contra la humanidad de nuestro elemento. Los demás elementos policiales reaccionaron en el momento y procedieron a la captura. Lastimosamente se llevó a un hospital pero no fue posible rescatar su vida. ¿En qué cuerpo fue la lesión? En el rostro y también parte del pecho porque fue una escopeta con la que estaba destacado él. Estaba destacado acá en Usulután y en la ciudad de Usulután. ¿En el puesto de Concepción Batres? Exacto, Concepción Batres. Bueno, el ONI es 6133. Ya andaba por los 15 años de servicio y se había destacado. Era un elemento bien disciplinado. Así es que lo sentimos por la familia pero estamos con ellos acá. ¿En este caso cómo se procede con el detenido? Bueno, se va a hacer todo el proceso judicial por homicidio agravado y se va a poner a la orden del tribunal correspondiente. ¿Cuántos elementos ha perdido en la región oriental la PNC? ¿En lo que va del año? Bueno, en lo que va del año tenemos unos dos elementos que han acaecido en situaciones similares. Pero en lo que va de los años anteriores también hemos tenido otros percances. Pero este año pues lamentablemente se dio este caso de acá de Usulután. Habían llegado a apoyar el operativo de lo que es la unidad antinarcótico de San Miguel para contrarrestar el narcomenudeo. ¿Es una pérdida para la institución? Exacto, es un elemento muy valioso. Es de la misma población asentida, se comportaba muy bien con los ciudadanos. Bueno, lamentablemente... ¿Cuál es el nombre del fallecido? Se llama Juan Alberto Benavides, de la familia de acá de Santa Elena. Cientos de personas se hicieron presente para despedir al agente policial, quien contaba con más de 15 años de estar al interior de la corporación. Mauricio Flores para Centro de Noticias 77.